Amigos sindicatos de buzos de Chile, he sido invitado por el presidente de su sindicato Claudio Faúndez que me ha manifestado en varias oportunidades el abandono que ustedes tienen en todo índole de situaciones laborales, profesionales, educacionales, de coberturas sobre seguros, pensiones, bueno, realmente para los gobiernos ustedes no existen. Entonces quiero manifestarles que yo me he comprometido en crear el Ministerio del Mar. Estoy en un punto de no retorno porque ya lancé la campaña para justamente defender los intereses de todos ustedes. Mi nombre es Bernardo Jabalquinto, candidato a la presidencia de Chile independiente. Digo que esto es muy importante porque ser un candidato independiente quiere decir que no vamos a estar aliados con ninguno de los partidos políticos que han prometido muchas cosas y no han cumplido absolutamente nada. Entonces yo les pido también el apoyo de ustedes para que podamos sumarnos y lograr todo esto en conjunto. Solo yo no puedo luchar contra una maquinaria política que está en contra de todos nosotros y que no nos van a representar jamás. Entonces para llegar a la presidencia les pido por favor que me apoyen, que firmen en el partido demócrata.cl que es un partido que creamos porque no podemos competir con la maquinaria política que hay en el país y necesitamos 500 firmas en la región de O'Higgins, necesitamos 500 firmas en Neuble, necesitamos 500 firmas en la región del Maule y también en todo el país. Entonces mientras más firmemos y podamos apoyarnos para poder llegar a candidatos independientes y que nos apoyen en todos estos proyectos, vamos a todos beneficiarnos y vamos a poder salir adelante con todos los sueños y el abandono que hemos sufrido por tantos años. Muchas gracias, les agradezco este tiempo de escucharme y por favor firmen y proclámenme como su candidato.